Y por fin llegó la dupla de cumpleaños más bacanazo. Ahora sí, todo Lima celebra el cumpleaños de Rocío, Rocío Vera. ¡Feliz cumpleaños, Rocío Vera! Y también celebrando el cumpleaños de Alejandro Mendoza. ¡Feliz cumpleaños, Alejandro Mendoza! ¿Qué tal dupla de cumpleaños? Y será este domingo, domingo 27 de marzo, desde las 6, 6 en punto de la tarde, en la avenida Eduardo de Javish, 4 a 6, cruce con la Panamericana Norte, frente a la pochería Peppers. Y para esta tremenda gozadera de cumpleaños, estarán presentes en un mismo escenario. Los poderosos del ritmo, los ecos, ecos mama, de Beto y Persicuestas. ¡Mujer aventurera de Peppers! ¡El Grupo Fiesta! El reencuentro con la primera guitarra del Perú. ¡Lucho, Lucho Paredes! ¡Freddy Francia! ¡El Chino Pali! ¡El Chino John! ¡La nueva dinastía de Lalo Garrido! ¡El Gran Jonás! ¡Diego Guapaya! ¡Los hermanos Alcarrás! ¡Yo soy quien no te quiere más! ¡La distinguida dama Milagritos Torres! ¡Carlos Lozano! ¡Carlos Maldonado! ¡Cumbia Mix! ¡Esto es la oportunidad de que tú, maíres y goces! ¡En la animación! ¡El Charapita! ¡Qué tal domingazo de cumpleaños! ¡Domingo! ¡Domingo 27 de marzo! ¡Den de las 6 en punto de la tarde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Rosío Vera! ¡Y Alejandro Mendoza! ¡Potente equipo de sonido! ¡El mejor escenario! ¡Las mejores luces! ¡Y será! ¡En la avenida Eduardo de Javich! ¡Cuatro a seis! ¡Cruce con la Panamericana Norte! ¡Frente a la follería Peppers! ¡Invita y los espera! ¡Rosío Vera! ¡Y Alejandro Mendoza! ¡Que no se lo cuenten! ¡Ahí los esperamos! ¡Que no se lo cu order! ¡Ahh! ¡Feo primero! Gracias.